A veces repaso mis horas aquellas cuando eras estudiante y tú eras la mamá y con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella variada a las noches tibias, a la fantasía de aquella veintena de abrigues felices cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises y como la actitud me miraba cuando muy cerquita me decía mi bien ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata que besa en la sierra al gran conjuro de noche y de cena temblaba de las hojas del parque también y tú me pedías que te recitara esta zona antiga que soñó la princesa está triste ¿qué tendrá la princesa? los suspiros se encaman de su boca de fresa que ha perdido la risa que ha perdido el color la princesa es tan barra en su vida de oro estando el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidado se desnace la flor que duende robaron lo que ya no existe que mano pues una afuilando mis males y que penaltiva me ha hecho tan triste triste como el eco de las paredes ya sé de ser de la novia ausente aquella que cuando estudiaba antes me amaba que al morir un beso me detenga frente porque estaba fría, porque me detaba íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy serpita me decía mi bien ven como la luna se enreda en un pino y la luz de prado se regresa en la sien al raro con culo de noche y recera temblan las hojas del parque también y tú me pedías que te recitara esta sola vida que estudió Rubén